Bueno, mientras tanto estuvimos hablando durante los últimos días sobre un tema muy importante que nos mantiene a todos en vilo, y ahora vamos a hablar, bueno, con respecto a las inundaciones en los caminos rurales, vamos a hablar con Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. Hola Mario, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mario? Bueno, Mario, más o menos queríamos saber en qué anda esta cuestión tan importante y tan desesperante de la situación de los caminos rurales en Carlos Casares con respecto a la inundación. Bueno, hoy el tema sigue bastante complicado, el municipio está trabajando fundamentalmente en la zona sur, en Orgoqui, Hortensia, está avanzando para otros lados, tiene varios frentes de trabajo, pero bueno, la situación está demasiado estable, no cambia. Lo que complica todo es que hay ingresos de agua de la zona, de aguas arriba, de la zona de Pehuajoy y Enderson, y eso hace que, bueno, la situación esté demasiado estable, demasiado quieta. Mucha agua en el campo hay en esa zona. Mario, ¿cómo estás? Hernán Basayo te saluda. ¿Cómo te va Hernán? Mario, bueno, la consulta es porque sabemos que el 14 de mayo se va a dar una charla informativa, bueno, con diferentes situaciones, y una de estas es el tema de las inundaciones. Bueno, ¿qué es lo que te dicen los productores? ¿Qué es lo que manifiestan? Porque imagino que la preocupación debe ser muy grande. Sí, claro. No son solo productores los que usan los caminos, con lo cual la reunión va a estar integrada solo por productores, va a haber docentes, contratistas, choferes de camión. La preocupación es grande, sí. Así que un poco vamos a informar cuál es la situación hoy, y también lo que es creo que más importante aún, además de lo urgente que es esto, es qué vamos a hacer el día después de la inundación. No, porque esto ya nos pasó varias veces, y cuando se resuelve, nos relajamos y queda todo igual, y 10 años después o 5 años después, te sentás a hablar de los mismos temas que estamos hablando hace 20 años, que es el mantenimiento y la conservación de los caminos. Ese es el tema más importante, y queremos validar algunas cosas con los usuarios, si están de acuerdo, en seguir adelante con algunos temas que tenemos. Tiene que ser una decisión política firme, porque es lo que decís vos, esto es paliativo, arreglan los caminos un tiempo, y después sigue el mismo problema, tiene que ser una decisión de fondo, y decir, bueno, nos metemos de lleno en el tema de caminos rurales, nos tratamos de dejar lo mejor posible, porque después, como decís vos, tal vez después la solución tiene que ser mínima, y los caminos seguir de la mejor manera. Claro, sí, el tema de infraestructura es un problema nacional, en todos los aspectos. En el caso particular de los caminos, es un tema gravísimo, porque se presentan planes estratégicos agroalimentarios, de parte de los gobiernos, como ahora el plan Ganar, y seguimos teniendo una estructura que tiene, no sé, más de 100 años. Los caminos están... es esencial para poder desempeñar cualquier actividad en la zona rural, pero esencial. El productor, cuando le llueve y se le inunda el campo, bueno, esto es de la banca, tranquila hacia adentro, la conoce, sabe cómo es. Un tema que no puede llegar al campo, hay gente aislada hoy. Hay empleados que no pueden salir, máquinas que no pueden llegar, contratistas, se complica todo, rompes todo. Por eso es muy importante cómo vamos a seguir después. Esto se va a solucionar, va a tardar, bueno, pasarán dos meses, tres meses. El municipio está trabajando, está gastando plata, mucha, porque los trabajos hechos fuera de término son caros y malos. Pero bueno, es así. El tema después, ¿qué va a pasar después? Y vamos a seguir de vuelta con lo que nos pasó siempre. Mario, a mi entender, tiene que haber como una especie de cuidado tras cuidado, o sea, un mantenimiento constante con respecto a los caminos, las rutas y demás. Porque, como decís vos, hay una estructura viejísima, muy añeja, donde no hay cuidados básicos. Sí, bueno, eso es lo que sucede en el caso particular de los caminos rurales, ¿no? No se hacen los trabajos cuando se tienen que hacer, que cuando no están inundados, tuvimos todo el 2021 para hacerlo y no se hizo nada, pero esto no es del 2021, en el 2012 fue la última inundación, estamos en el 2022, pasaron 10 años, se ha hecho algo, sí, pero muy poco. Por eso pasa lo que pasa, esto no es un misterio. Claro. Mario, y desde la sociedad rural, ¿cómo se toma este tema? ¿En qué se está trabajando? Bueno, vemos que en la reunión que van a tener en informativa, también hay algunas cuestiones como, bueno, el Banco Provincia con los créditos, comisión vial de un petitorio, bueno, desde la sociedad rural, ¿cómo se está afrontando el tema? Respecto a los créditos, es un poco dar información, creo que, ¿cuáles son los créditos disponibles? Ah, está, sí. Y qué es lo que hay que presentar, como para facilitarle la tarea a la gente. Dale, buenísimo. A mí les cuesta mucho movilizarse. El otro tema es la comisión vial que estamos trabajando con el municipio, creemos que es una propuesta. O sea, quisimos, además de quejarnos por el tema, hacer una propuesta que la estamos elaborando. Mejor dicho, la estamos elaborando, la hemos elaborado, la hemos presentado y tenemos que trabajarla con el municipio. Para nosotros es una forma de torcer esta realidad, ¿no es cierto? Formar una comisión que esté integrada por instituciones locales, que le den continuidad en el tiempo, no por personas solamente, sino que las instituciones ocupen un lugar en esa comisión. Y, bueno, hay una serie de cosas que estamos proponiendo. Por ejemplo, el intendente hoy, porque es Humetier, se puso al frente de la situación. Él es ingeniero y es un gran conocedor del tema de los caminos rurales. Pero justamente él se pone al frente porque no hay director de caminos. O sea, esa es una figura que necesitamos tener. Como hay un director de hospital, en esta circunstancia él se pone porque justamente deja claro que no existe esta figura, ¿no? Necesitamos un responsable idóneo al frente que trabaje los 360 días del año en el tema de los caminos. Mario, ¿y en el tema de los créditos del Banco Provincia se puede dar algún tipo de información? ¿Cómo será y demás? Mirá, esta semana nos íbamos a terminar de informar bien. Hay un crédito de... Son paliativos, en realidad, son créditos. Hay un crédito de 2 millones de pesos que lo va a poner a disposición el Ministerio de Desarrollo Agrario, siempre por intermedio del Banco Provincia. Después va a haber otro... Esos son para los que se presentan en emergencia. Y va a haber otro que va a salir en forma más inmediata de un millón y medio que no necesariamente tenés que presentar que estás en emergencia. Pero no sé cómo se va a implementar. Eso lo vamos a saber en la semana para contarlo bien el día sábado. Esto será, entonces... Tenemos precisiones. Esta reunión será el 14 de este mes, o sea, el sábado, a las 10 de la mañana en la sociedad rural, ¿no? Sí, en principio es en ese horario y ese día se quiso hacer de día porque, bueno, hay gente que pidió no hacerla de noche para no volver tarde al campo. En la situación que están los caminos no está para andar de noche. En principio, sí, sí, está todo pensado para el sábado próximo. Estamos hablando con Mario Reymundo, presidente de la sociedad rural de Carlos Casares. Mario, yo te quería consultar porque sabemos de qué está a punto de llegar o declararse la emergencia hídrica. Para que la gente que no sabe qué significa declarar la emergencia hídrica. En estas situaciones la que pide, se pide una, el municipio eleva la emergencia a la provincia. cuando hay una situación de inundación como la que tenemos en la zona sur, se eleva la provincia, la provincia la aprueba y después cada productor presenta su planilla de situación donde tiene que indicar cuál es la superficie anegada. Para entrar en esa emergencia que te facilita algunas cosas, como respecto a los vencimientos de los créditos, te postergan el impuesto inmobiliario, estamos pidiendo que hagan lo mismo con la tasa vial municipal que la posterguen porque hay otras situaciones en plena emergencia donde el productor no puede producir la tasa municipal que la seguían cobrando. Claro. Estamos pidiendo que la municipalidad adhiera a esta... Y tiene esos beneficios, que postergan algunos vencimientos, tenés alguna crezca crédito como el que te acabo de mencionar. Si vos tenés más del 50% de la superficie aceptada, entrás en emergencia. Si tenés más del 80% de la superficie afectada, entrás en desastre donde ahí en lugar de postergar con los vencimientos te los condonan, te quedás exento de pagarlos. Claro. Mario, la última de mi parte, ¿sabés cómo está la situación de la cosecha? Si se pudo sacar con normalidad, si costó, si hay algunos productores que no pudieron sacar la cosecha. Mirá, en la zona sur, en general, todo el mundo lo está embolsando porque no se puede llegar al campo. O sea, los choferes no llegan. De hecho, los choferes de Carlos Casares le bajó aproximadamente el 50% del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasan estas situaciones, el único que se perjudica no es el productor. O sea, hay muchas cosas que pasan. No hay clases, los chicos no pueden ir al colegio, los choferes no pueden trabajar, repercuten muchas cosas. hoy la cosecha se está pudiendo hacer con mucha dificultad, con mucha dificultad, se estaba llevando adelante, pero en general la están guardando, no se puede circular con los camiones. En la zona sur del partido, sobre todo lo que es Hortensia, Ordoqui, Belloc, Centenario, Cabré, ya hay algunos caminos que se pueden circular casi normalmente, pero bueno, después hay que entrar al campo que no se puede. Mario, ya habrá así la última para terminar esta charla y agradecerte estos minutos por estar con nosotros. Una reflexión, un mensaje último para la gente de Carlos Casares y obviamente la zona sur del partido que tal vez hoy no la está pasando bien. Mirá, lo que creo que tenemos que pensar es de vuelta que te lo mencioné antes, ¿qué va a pasar el día después de las inundaciones? Creo que ese es el punto donde tenemos que trabajar, no volver a tener este problema o por lo menos tenerlo mucho más acostado, que no haya la desigua, el desinterés que hay por la zona rural. Creo que eso es lo más importante hoy. ¿Qué nos va a pasar después? Esta es una rémora de muchos años y para torcer esta realidad, bueno, los productores como los usuarios estamos bastante más unidos, nos facilita mucho el contacto de las redes, intercambiamos mucha información, incluso con el intendente, o sea, nos ayuda a todos porque nosotros le pasamos alguna información de algún reclamo puntual, pero bueno, de vuelta, ¿qué va a pasar después? Esa es la gran pregunta, eso es lo que nosotros estamos trabajando y tratando de analizar propuestas y está cerca del municipio que finalmente es el que se hace cargo de esta tarea. Hoy el intendente está visitando La Plata al gobernador, vamos a ver qué consigue, tenía expectativa de conseguir algunas facilidades para poder arreglar los caminos. Ese es el tema más importante que creo que tenemos que pensar hoy. Mario, agradecerte por estos minutos y bueno, ojalá que la situación se solucione y tenemos la radio abierta para lo que ustedes quieran informar o solicitar. Bueno, muchas gracias por llamarme. Muy bien, ahí pasaba Mario Raimundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, le digo la verdad que muy claro y lo ocupa la situación. Muy preciso lo que dijo porque realmente está preocupando a toda la sociedad casarense, no solamente a nuestro partido sino todas las localidades que nos rodean y demás, la verdad que es un tema que cada vez que lo hablamos y empaparnos de ese tema la verdad nos pone cada vez más inquietantes, porque es verdad como dijo Mario, hay muchas personas, muchos laburantes, vamos a hablar de la gente que va a trabajar a los colegios rurales, a las escuelas rurales, a los que están en el campo, a los que tienen otros emprendimientos y también a las cosechas y demás, todos quedaron aislados. Cuando él dijo hay mucha gente aislada, eso es lo que preocupa, no solamente la gente que pudieron evacuar y demás, hay gente que está aislada. Sí, y otro tema para ya redondear esto, que a ver, no se trata de un tema político, porque no es que este gobierno fue el que no hizo nada de los caminos rurales, como dijo Mario, hace esto de 30 años que viene con el tema de caminos rurales, hubo una inundación en 2012 y los caminos siguieron iguales, pasó esto y los caminos siguen iguales, seguramente esto se arreglará en un tiempo y vendrá otro gobierno y tratará de hacer algún parche, bueno, ojalá que se tenga una política de Estado, como se dice, una política donde realmente se piense que los caminos rurales la importancia que tiene. La idea es no hacer parches, hacer realmente una solución, como él dice, que va a pasar después de las inundaciones. pero ¿por qué pasaría si no pasó durante 30 años? Por eso, bueno, lo que él está planteando y lo que planteamos todos es que no haya parches, dejemos de emparchar, ¿viste? De ver hasta dónde se puede aguantar, no, no, hagamos, pensemos entre todos y bueno, los que obviamente tienen el poder y demás, de poder hacer una solución, de poder pensar estructuras y demás sólidas, porque esto es preocupante realmente. Y también es importante lo que dijo que el intendente municipal, ingeniero Daniel Stang hoy va a estar en La Plata con el gobernador de la provincia Axel Kicillof, bueno, tratando de traer cosas para los caminos rurales, eso sí, destacar que el intendente se está ocupando mucho porque él sabe mucho de este tema, así que bueno, seguramente el intendente traerá algunas soluciones para los caminos rurales. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra FM la 105 y no te pierdas nada. La 105